China presentó este domingo un ambicioso plan para prohibir o reducir significativamente la producción y el uso de productos plásticos poco respetuosos con el medio ambiente en los próximos cinco años. Conozcamos los detalles de este nuevo documento. China prohibirá o restringirá gradualmente la producción, la venta y el uso de ciertos plásticos mientras promueve alternativas degradables y propicias para el reciclaje, según un documento publicado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Ambiente Ecológico. Para 2025, China espera controlar efectivamente la contaminación generada por plásticos, reducir sustancialmente la cantidad de residuos plásticos en los vertederos de ciudades clave, establecer un sistema de gestión de plásticos completo y realizar progresos en el desarrollo de productos alternativos, según indica este documento. A finales de 2020, se prohibirá la producción y venta de vajillas de plástico de espuma de un solo uso y de estropajos de plástico. Con respecto a los químicos de uso diario que contengan micropartículas plásticas, la producción se prohibirá en 2020 y las ventas acabarán en 2022. El documento también reitera la prohibición de producir y usar bolsas de plástico fino y plásticos agrícolas de polietileno, así como la prohibición de fabricar productos plásticos con residuos médicos y las importaciones de residuos plásticos. El documento fija además fechas por etapas para los próximos cinco años para reducir la utilización de plásticos de un solo uso, no degradables y de empaquetados. CGTN en español. CGTN en español.